Que se están atreviendo a hacer la diferencia con un trabajo constante y eso merece para que los nuevos estudiantes, casi 15.000 estudiantes de bachillerato, licenciadores de grado, nuestro reconocimiento y admiración. Pero sigan con ese camino a poderes. Necesitamos una juventud comprometida. Quiero que sepan que están llegando a una gran institución. Una institución que antes de ser universitaria fue un colegio digno, brillante, comprometido con las mejores causas sociales. El colegio primitivo y nacional de San Nicolás Hidalgo es el colegio que se tomó asco de mi roca. El colegio que se estudió, dio clases y dejó a su recorrer en el alma de la patria. El colegio con el cielo de la nación encontró el adiciente para fortalecer su espíritu y continuar la lucha de independencia de José María María Reyes Estadón. Y el colegio que se abrió, siendo gobernador, sospechó tanto. Tenemos una gran tradición, tenemos una gran soberanía, tenemos raíces, tenemos historias que nos hacen fuertes y que nos permiten emplear con firmeza, con continuación, los retos del futuro. Estamos construyendo universitario y lo estamos haciendo junto con miles de profesores, con miles de trabajadores administrativos y manuales a quienes les reitero mi agradecimiento en nombre de la Universidad de Chihuacán. Esa historia queda recolecada de los pocos que año tras año están obteniendo nuestros estudiantes, nuestros académicos y nuestros trabajadores. El día de hoy vamos a reconocer a nuestros profesores que han ido más allá de lo que comúnmente debemos realizar y que nos han permitido como institución seguir cumpliendo cada vez con nuestras funciones sustantivas, en particular...